La N Music Company Carlitos y sus benditos flows Impala me produce Díselo Montana La actriz está hip hop Luchando estoy, voy por mis sueños Partes escritas yo las tengo en mi cuaderno Buscando voy, es por mi sueño Voy a meterle empeño y muchos huevos Luchando estoy, voy por mis sueños Partes escritas yo las tengo en mi cuaderno Buscando voy, es por mi sueño Voy a meterle empeño y muchos huevos Dale que traje, líneas de equipaje Hoy se prende otro gallo, sin aterrizaje Se siente el estilo, también el coraje Tranquilo mis nenes que voy a enseñarles Cómo se disfruta este viaje Prendí la cabina con solo dos versos Voy a aprovechar lo que es este momento Disfruta el talento que suelto del puerto Soy Jaibo de escola y así lo demuestro Ya no soportan nada, lo que aportan Expreso mis rimas y callo sus bocas Me siento reivindad con todo lo que toca Voces murmuran, solo son judas Hoy suelto mis líneas benditas Enseñanzas crudas, nada censura Me siento listo y puesto ando a la altura Para esta pinche enfermedad No existe la cura Luchando estoy, voy por mis sueños Partes escritas yo las tengo en mi cuaderno Buscando voy, es por mi sueño Voy a meter el empeño Voy a meter el empeño y muchos huevos Actividad con relatividad Manejo los barros con facilidad Me dicen no mero en la planta nuclear Me siento excelente y no quiero parar Me siento desmejada para ser un desmá Para ser un desmá Para ser un desmá Soy como un super sa Me vuelvo más fuerte después de cada batalla La grita sin fa Otro escrito no más Pa' que el beat se rompa Me sigue el compa Tony monta Dale que venimos a cerrarle la boca Hago lo que me gusta ¿Cuál es la bronca? 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 Mijo ¿Cuál es la bronca? Ya cierre la boca Siente la vibra como retumba Disfruto el viaje de cual la tumba Mi aspecto tumba entre la penumbra Barra violeta son las que zumban Son como plomo para sus nucas Ando dispuesto a hacer lo que me gusta Y boom, 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 boom Soy de la rumba Soy de la rumba La rumba La rumba Hey FeliFamily La cripta Hip Hop G, G, G Se la saben Sur de Tamaulipas Representen Chiquetisón Tengo Tamaulipas viejo Yo Puerto M.M. Puerto The Game Mi puerto Puerto Rico Puerto Puerto Caibo Puerto Rico Puerto Rico Ivo ¡Suscríbete!